Bueno, me llamaron a mí, yo me enteré, me dijeron que el crédito ya estaba aprobado. La alegría era inmensa, como se podrán imaginar, de no tener nada. A que te digan, sí vas a tener algo, te va a costar, lo tienes que pagar cada mes. Pero seamos realistas, todos gastamos el sueldo igual, o sea, y al final no tienes nada. Esto era una ayuda, estaba muy, muy contenta. Lo único que hice es llorar de alegría y dije, mejor no aviso a nadie, y llego a la casa y les voy a avisar a todos. Justo salió el crédito para el día de mi cumpleaños, ya se aprobó justo para el día de mi cumpleaños. Entonces yo, mi cumpleaños de mí es el primero de julio. Entonces me dijeron ya que el 30 ya me hicieron el desembolso todo, entonces yo me vine acá el 30. Varias son las familias en el país que desde el 2013 se han beneficiado con viviendas de interés social por sus tasas de interés bajas y sus años plazo para la cancelación de dicho crédito. Esa ley que les decía que era pro intereses de la banca, se vuelve una ley como tiene su nombre hoy día de servicios financieros, una ley que empodera o que visibiliza al consumidor financiero, pero visibiliza principalmente aquel que usa cotidianamente la banca, aquel que necesita del crédito, aquel pequeño productor, aquel que antes estaba olvidado. La ley del sistema financiero desde su implementación establecía metas en las carteras crediticias de los bancos y entidades financieras, metas que en su mayoría de estas entidades se cumplen hasta diciembre de esta gestión. Por lo que surge la pregunta, ¿se continuará otorgando? A ver, el tema del crédito de vivienda de interés social va a seguir otorgándose, lo que se está llegando es a las metas, pero no nos olvidemos que la cartera también crece, la cartera total, entonces este 60% cada vez también es mayor monto de dinero para colocarse en este crédito, el crédito no va a dejar de hacer, en diciembre vamos a evaluar el 60% de los bancos y ahí es donde vamos a tomar la definición de cómo vamos hacia adelante. Ese es un tema que ya lo estamos analizando en el ministerio, pero lo que hay que tener claro es que nosotros no vamos a dejar nuestra política de favorecer al crédito de vivienda y al crédito productivo. Queda claro entonces que el Ministerio de Economía está analizando las metas y objetivos cumplidos hasta la fecha de la ley del sistema financiero y no se descarta realizar modificaciones a la misma. ¿Se podría analizar el incremento de tasas tal vez a partir de la próxima gestión? Bueno, en realidad eso es lo que vamos a ir analizando, todo está en función del perfil de tasas. Conozcamos cuáles son los principales requisitos para acceder al crédito de vivienda de interés social. El prestatario debe demostrar capacidad de pago, el solicitante de un crédito no debe contar con vivienda propia y el préstamo a acceder deberá financiar una unidad familiar. La vivienda no debe tener fines comerciales, el valor comercial de la vivienda no debe superar los 400.000 unidades de fomento a la vivienda para departamento y 460.000 unidades de fomento a la vivienda si es casa.